Música Luego del desalojo Sufrido en el Parque La Bastida Por parte de inspectores del gobierno municipal Un colectivo de artistas Informó que enviarán una carta a derechos humanos Para que este hecho no quede impune La molestia, afirmaron Deriva de que en la trifulca Se vieron involucrados menores de edad Y se registró pérdida de obras con valor artístico Un jardín del arte Y un jardín Es de todos los oaxaqueños No tiene un dueño Entonces yo creo que Desde ahí se ve la malicia de estos personajes Que no tienen buena voluntad Para reconocer un jardín del arte Y solamente su impotencia Su falta de oxígeno en el cerebro Pues los lleva a hacer Actos de Porrismo, de barbarie Encabezados por el artista Plástico Marcoa Vázquez Los expositores urbanos manifestaron su descontento Con los inspectores que realizaron El desalojo, ya que no tuvieron consideración Al momento de solicitar Que se retiraran del Parque La Bastida Espacio ubicado en el centro histórico De la capital del estado Tenemos que, sí, hacer una crítica Del daño patrimonial que están haciendo Pero también tenemos que hacer Una observación humanista Que el estado de Oaxaca Nuestros servidores públicos No están creando Los suficientes fuentes de empleo Para que ellos tengan Este, el ingreso Para llevar el pan cada día A sus casas Entonces yo creo Que si este espacio Jardín La Bastida Se está rescatando Vamos a tener mucho cuidado De no caer Ni no permitir Este En los errores Que han cometido Otro tipo de personajes ¿Sí? De igual forma Solicitaron a las autoridades Respetar las expresiones artísticas Y sus distintas manifestaciones Tales como la pintura O la danza Y aún más Los espacios En donde estos Se exponen Además Señalaron que no están En contra de compartir Espacios con vendedores ambulantes Pues dicen También ellos Tienen necesidad Sí De hecho En el reglamento interno Que tenemos Se menciona Que solamente Artistas De cualquier género De las bellas artes Tienen derecho A estar en este espacio Hay una curaduría ¿Qué tipo de trabajo Es lo que traen Para que sea obra digna Que esté a la altura De Oaxaca Ya que Oaxaca Es un referente Del arte A nivel nacional E internacional Finalmente Dijeron que una vez Que se logre El rescate De un espacio Como el Parque La Bastida Los artistas Contarán con comités Organizados Que se encargarán De la curaduría Y validación De las obras de arte Las cuales Se expondrán Solo si pasan Por diferentes filtros Con imágenes Adrián Rodríguez Informo para MBM Televisión Eric Ríos MBM Televisión ¡Gracias!